Jornada de rebote para el IBEX 35 y para el resto de las bolsas del viejo continente. El selectivo ha subido un 1,36% y se queda a un paso de recuperar los 9.800 puntos después de que cerrara la semana pasada con su peor caída desde la semana del Brexit. Solo dos valores, Avertis y Celnex, han cerrado en negativo en el IBEX 35 pero con caídas inferiores al 0,5%. Por otro lado, en el lado de las subidas destaca la de Mediaset que ha avanzado más de un 4% y la de Endesa que ha subido más de un 3% después de un informe favorable de JP Morgan. También hay que hablar de la subida del 1,6% de Inditex después de que haya perdido un 8% en los últimos meses. Deutsche Bank vuelve a apostar por la compañía textil. Los analistas coinciden en la importancia del rebote de las bolsas mundiales este lunes, aunque reconocen que la volatilidad seguirá marcando el ritmo del 2018. Por su parte, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, apunta que este rebote podría tener continuidad e incluso llegar a alcanzar los 10.000 puntos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.